Ser líder general del fútbol mexicano por supuesto que tiene mérito y más si se coquetea con romper el récord de puntos en torneos cortos. Pero fuera del aplauso y la garantía de jugar los duelos de vuelta como local no sirve de absolutamente nada. Si no, pregunten a la América. Contando la presente temporada han sido líderes generales en nueve ocasiones. Sin embargo, en ese contexto solamente consiguieron el campeonato una vez. Sí, las Águilas son el mejor equipo. Sí, tienen la mejor defensa. Sí, también la mejor ofensiva. Y sí, son favoritas al título, pero no. La 14 no está garantizada. Bienvenidos. Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Ya son cinco años desde el último título de América en la Liga MX. El conjunto de Coapa es un recurrente invitado a Liguilla. Sin embargo, desde la apertura 2018 no ha podido volver a levantar la Copa. El siguiente semestre buscó el bicampeonato, pero cayó en semifinales ante León. En el Apertura 2019 volvió a pelear por el título. Dejó a Tigres en cuartos de final, eliminó a Morelia, pero en la final perdió el campeonato en penales ante Monterrey. En el Guardianes 2020 no clasificaron. En el año 2021 cayeron en ambos torneos en cuartos de final. El 2022 sirvió para avanzar una ronda más. En el Apertura y Clausura se quedaron en semifinales. Los verdugos fueron Pachuca y Toluca. El torneo anterior América repitió en semifinales. En esa ocasión fue el acérrimo rival Chivas que los dejó en la antesala a la final. Después de un lustro, América tiene argumentos para soñar con el campeonato. Está nuevamente en la Liguilla y de la mano de André Giardine podrían terminar con la espera y conseguir la estrella número 14. Hoy en Punto Final, fortalezas y debilidades de la América de cara a Liguilla, rayados. Gana, gusta y golea y es segundo lugar de la tabla general. La importancia de Gignac para enfrentar al líder Las Águilas, Toluca. Debe ganar para mantenerse en zona de play-in. Filadelfia avanzó a semifinales de la conferencia y el MLS. Esto y mucho más en Punto Final. Gracias por estar con nosotros. Hoy, junto a mi Vero González. Verito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi merca, mi Ceci. Bueno, los que nos acompañan hoy, que ahorita los vamos a ver. Un saludo a todos. Los quiero mucho. Continuemos. Y los quiero ver triunfar. Muy bien, ahora salidamos a mi querido Pulpo Martín Zúñiga. Crack, hermano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mercader? Verónica, Cecilio, un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Ahora desde Cuartel General, aquí en 1440 de Fox Deportes, en Santa Mónica. Pues la verdad que Monterrey, como lo veníamos pensando, ¿no? Que era cuestión de que se engancharan hacia el final de la temporada y no deja de ser el equipo, pues, difícil y seguramente complicadísimo que va a ser en las finales. Y ahora, hasta por si fuera poco, divierten. Porque una cosa es que ganaran y otra cosa que divirtieran. Y el partido del día de hoy, la verdad, creo que es redondo. Totalmente de acuerdo contigo. Cumplieron con las expectativas y además jugaron bonito. Hay reyes, hay lords, pero solamente un príncipe. Mariano Trujillo, ¿cómo te va, Crack? Merca, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Ver a Ceci, por supuesto, ver o perdón, al Pulpiño. Yo creo que América, sin lugar a dudas, es un equipo de otra liga. Es un equipo de otro torneo, Merca, porque yo creo que debería irse a España o algo así, porque la temporada regular suma muchos puntos y ya tendría más títulos si las reglas fueran distintas, lastimosamente para ellos. Juegan en México. Fue con curva, fue con curva esa. Y sean favoritos, pues juegan en el Azteca, no en el Bernabéu. Buenas noches. Yo sabía que ese apapacho no era real y venía el golpe después del comentario. Nueve lideratos generales en torneos cortos, un campeonato, pero mi Ceci está confiado, mi Ceci está feliz y mi Ceci lo de los Santos, mi Ceci está con nosotros, Crack. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Vero, con mi querido Marianito, con el Pulpo también, un saludo a todo el mundo. A ver, sí, está bien, hoy no voy a volar, viste que luego vuelo, pero lo hago por Jorge Murrieta, no por ti. A ver, vámonos, a ver. Ahí te va en el contexto. Explícate, explícate, porque ya me preocupé. No, pero lo hago enojar. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Oye, a ver, está muy bien, está muy bien, digo, son nueve torneos de líder y no sales campeón, no sirve de nada. Y lo dijiste ahora en la editorial, ¿eh? Y tienes mucha razón. Tú puedes salir líder, lo que tú quieras, pero tienes que salir campeón. Y después de esta temporada, me parece que tiene la obligación de salir campeón. Así como Tigres, así como Monterrey, así. Obligación tiene de salir campeón. Chivas, ¿no? Porque la dejamos de un costado a Chivas, pero tiene la obligación. Tiene la razón. Ahora, ha demostrado ser un equipo sólido, ha demostrado ser un equipo 12, tiene 12 partidos ganados, 3 empates y una derrota. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa esto. A ver, y te digo más, línea por línea y lo podemos hablar. Y ahora vamos a, ¿no? A desmenuzar esto contigo, por cierto, en el touch. Es un equipo que tiene jugador, saca uno, pone a otro y juega lo mismo. Y ¿sabes qué es eso, merca, muchachos? Trabajo. Eso se llama trabajo. Se llama planes de juego. Y Yardiné lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Ahora, ojo, cereza en el pastel, ¿eh, Yardiné? Tiene que salir campeón, hermano, ¿eh? No hay otra. Y si no, para el América, para el Guadalajara, para Pumas o Cruz Azul, considerado los cuatro más grandes del fútbol mexicano, para los cuatro. Es fracaso. Tal cual. Les presentamos la encuesta para que participen con nosotros en punto final. Y ustedes hagan lo pertinente. ¿Qué equipo sería la principal amenaza para el América en liguilla? ¿Guadalajara? ¿Rachados de Monterrey? ¿Pumas o Chivas? Y es que, bajo ese contexto, evidentemente, tenemos que pensar que Monterrey, como segundo lugar de la tabla general, ha realizado un trabajo espectacular. Sin duda. Pero, ¿qué me dicen del equipo de Chivas? Que aparece en dos casillas, para que no tengan duda, y ustedes voten. O sea, Tigres, chivasamos de vacaciones por el momento. Porque luego, Vero, se crece mucho. ¿Qué va a hacer? Pero ahí está, entonces, la encuesta para que participen con nosotros. ¿Con Vega o sin Vega? A ver, Merca, ¿con Vega o sin Vega? Esa es la pregunta del millón, hermano mío. La pregunta del millón. Como también la pregunta del millón. Depende de cuál casilla es así. Exactamente. Por eso hay dos casillas. Una era con Vega y otra sin Vega. Bien pensada y bien rescatada. Claro. Vamos a platicar de las fortalezas y debilidades del equipo de las Águilas de la América a continuación. Y entonces, obviamente, quiero arrancar con Vero para preguntarte cuáles son las fortalezas. Dime una, para que cada quien tenga un punto, del conjunto de Cuapa, mi Vero. Fortaleza. Puedo empezar, vámonos por el gran ataque que tiene el América. Gran ataque, sólido y tal como lo dice Ceci, si hay bajas, tal la banca es juega igual de bien, ataca igual de bien. Y goleando. Ofensiva. Lo voy a poner así. Yo pensé que no estabas de acuerdo. No, no, no. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Ofensiva. Ofensiva. Ahora, luego, mi querido Mariano Trujillo, fortalezas. Sí. El volumen de juego que tiene América, ¿no? Genera muchísimas oportunidades de gol, por lo que ya decía Ceci. Oportunidades generadas, ¿no? Sí, genera ofensivamente. Oportunidades. Venga, sí. Perdón la letra, disculpen ustedes, pero ahí está. Oportunidades. Muy bien. Ahora vamos a compensar un poco. Disculpa a todos los maestros de Jorge Carlos Mercader, por favor. Perdón los rayoneos, pero ustedes me entienden. Una caricia ofensiva y a qué oportunidades. A ver, mi querido Cecilio. Debilidades, papá, para cambiártelo un poquito nada más para que nos pares una, porque vamos a poner varias. No, claro que vamos a poner varias. A ver. Ahí te va primero. Pelotazos largos a la espalda de Kevin Álvarez. No, espérate. O sea, estás viendo que hay un renglón que escriba horrible. Date una. Bueno, está bien. Pelotazos a la espalda de los defensores. Balones. Ahí te va. Defensiva. Balones a la espalda de los laterales. ¿Qué quiere que te ayude? ¿Qué quiere que te ayude, Mercader? ¿Se puede repetir la pregunta, maestro, por favor? A la espalda. Y ya se acabó el pelito. Balones largos, balones largos. Ponle ahí, Mercader. No, no, no. Balones largos, ponle ahí. De los laterales. Ajá. ¿Cómo que no se puede, Mercader? No, no, no. Es que ya ocupamos medio renglón. Decime una cosa. ¿Fuiste a la escuela de noche o qué? Claro, claro. No, ahí está. ¿Bien escrito, sí o no? ¿Dónde ves una falsa de ortografía? Sí, 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 sí. La letra es otra cosa. Sí está al perro. Pero bueno, balones a la espalda de los laterales. En lugar de reírte, ayúdame y dime, por favor, una fortaleza. La contundencia, ¿no? O sea, creo que hablaba Vero, si entendí bien el tema de que, pues, tiene futbolistas que sale uno, entra otro y siempre se ve igual el equipo. Las oportunidades, mencionaba Mariano, y a esto habría que agregarle la contundencia. Digo, hay equipos que pueden crear mucho y te meten una nada más y corren siempre peligro. En este caso, el América creo que es un equipo que tiene contundencia. Y aparte, esa contundencia se reparte, Mercaderé. Sí. Correcto. Sí, porque tienes a varios jugadores importantes, Henry Martín, Quiñones, el Cabecita Rodríguez. No sé si Diego Valdés esté, pero quiero pensar que sí. Seis goles. Porque tienen en este momento que esperarse diecisiete días. Bendito calendario del fútbol mexicano. Diecisiete días para poder jugar la ida de los cuartos de final. Diecisiete. Te doy los números de Valdés. Diez juegos, seis goles, dos asistencias. Muy completo. Te doy los números de Quiñones. Dale. Trece juegos, seis goles, cinco asistencias. Muy bien. Ahí te va. Cabecita Rodríguez, diez juegos, seis goles, cero asistencias. Henry Martín tiene nueve juegos, tres goles, cuatro asistencias. Ahí te la tiro más o menos. Bien. Debátela. Está repartido. Tu América anda muy bien. Es lo más importante. Y adelante todo muy bien. Claro, no. Y te digo una cosa, Marianito. Te digo una cosa. Lo más importante de esto es repartir los goles. Que la responsabilidad no caiga en solo un jugador. Hombre, ojo. Claro, no hay dependencia. Te tiro la pelota. Ahora ustedes que les gustan. Ahí va. Perdón, Marianito. No, no, no. Sí. Adelante, adelante. No, te iba a decir la dependencia que tiene, por ejemplo, Pumas de Huerta. Te tiro una diferencia nada más, ¿no? Sí, Huerta participa en el 40% de los goles considerando anotaciones y asistencias. Mariano de Dios. Tú tapas esa vía y ¿qué haces? ¿O qué hace Pumas? No, pero hablemos de la América. Yo sé que les gustan los Pumas y que... O sea, nomás nos ganaron 1-0. Porque sí, o sea, hablamos de que cinco goles este, seis goles el otro. Sí. Ha habido muchos partidos y a ustedes que les gustan tanto los números me gustaría a lo mejor que por ahí vieran cuántos partidos y contra quiénes ha ganado 1-0, 2-1. En cuántos partidos el arquero ha sacado las papas del horno en los últimos minutos. ¿Cuántas jugadas le generan a la América? Porque una cosa es cuántos goles recibe y otra cosa es cuántas oportunidades le generan. Porque para mí el punto más débil de la América es la transición ofensiva-defensiva. Para adelante cabecita extraordinario, para adelante sendejas extraordinario y para atrás. ¿Y para atrás quién defiende? Tienen un arquero que Malagón les ha salvado muchos partidos. Pero ojo en la liguilla. En debilidades, Mariano, en resumidas líneas, ¿qué otra pondrías? Yo las transiciones defensivas. No regresan igual que van al frente. Para adelante van muy alegres, pero para atrás les cuesta. ¿Te tiro otra, Mercá? No, defensiva. Es que, a ver. Te tiro, no, defensiva, defensiva. Porque la vamos a englobar. Bueno, aerográficos. Por eso, defensiva, defensiva, defensiva. Oye, ahora que sí lo estoy viendo. Pero es la mejor defensa, qué curioso. Mejores letras, ¿no? Ahí va, por eso, ahí va. No, pero digo, ¿sabes qué pasa? A ver. Pone ahí, errores puntuales. Errores puntuales. Te digo uno. No voy a escribir con calma, no, no, no. Te digo uno. Dispáralo. Te digo uno. Dale. El tiro libre que se come en Malagón. Es un error puntual. O no, Pulpo. O estoy equivocado. Bueno, por cómo se dio, por supuesto. Claro, muchacho. Sí, sí, sí. Claro. Voy a escribirlo. Sí, sí, sí. Errores puntuales. Puntuales. Lo voy a tomar. Oiga, y yo les preguntaría a ustedes, ¿quién es la pareja de Central de América? La titular. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa es buena pregunta. Porque media temporada estuvo Lichinox y con Mario. Ah, ¿verdad? Entonces, no. No, no, sí, pero esa es la titularse, ¿sí? O sea, ¿Cáceres y Reyes están de bancada? No, yo creo que la central para mí sería Lichinox y con Cáceres. Para mí. Oye, ¿mejoré la letra, sí o no? Errores puntuales. No va. Impecable. Sí, muy bien. Sí, ha sido mejorando. Impecable. Sí, ha sido mejorando. Para el final del programa, si sigues escribiendo, Merca, pues genial. Sí, sí, a ver si me alcanzo una letra para que salga decente. Ya hablamos entonces. Entonces, balones a la espalda de los laterales, específicamente Kevin Álvarez, quien sube alegremente al ataque. No, estás en toda la razón. Totalmente. Pero el América es la mejor defensa del torneo. Sí. ¿Y luego? Sí, sí, pero en la liguilla a veces no te alcanza, Merca, ¿eh? No, de acuerdo, pero también tiene un poco de prioridad a ese lado. Pero ojo, porque también Kevin Álvarez, ahora, pero ahora, por ejemplo, Marianito estaba diciendo, y tiene mucha razón, van para adelante muy bien, para atrás no. ¿Estás de acuerdo? Kevin Álvarez es lo mismo, ¿eh? Sí. Van muy bien al ataque, llega, te hace goles, te tira centros de gol, pases de gol, pero ojo, en la parte defensiva y en las liguillas muchas veces, una jugada te define un partido, ¿eh? Ojo. Voy a dejar una en la mesa como debilidad que no ha sucedido ahorita, pero que creo yo que se puede presentar en las finales, que pudiera ser la presión por ganar la 14. Ufa. Porque desde hace algunas semanas, desde hace algunas semanas, en todos lados todo el mundo dice, América para campeón, y eso quieras que no, te carga algo extra en la mochila, ¿no? Y es jugar con eso en las finales. Entonces, en partidos donde no se va a poder ver como los hemos visto en temporada regular, porque en las finales se tienen que jugar diferente. Entonces, ahí hay que ver América y América es donde le ha costado precisamente en esta etapa. Pero los equipos grandes presumen que esa presión se convierte en motivación. Ah, bueno. Entonces, quiero pensar que el trabajo interno y de grupo va a ser, señores, nosotros somos un gigante de México y vamos a conseguir esa ansiada 14, ¿no? Porque aquí es como lo interpreta un equipo grande, no sé, ya dudaron. ¿No? No, yo no he dudado. Yo no estoy dudando. Yo. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Está bien. Y les digo por qué, y les digo por qué, porque me gustaría saber cuántos jugadores de este plantel de América han quedado campeones en América. ¿Cuántos de ellos saben lo que significa levantar un título con América? A diferencia de los de Tigres y a diferencia de los que algunos de los que juegan hoy enrayados. ¿Saben lo que significa ganar con la camiseta que están vistiendo y lo que dice Pulpo, la presión de hacerlo? Estos jugadores de América, varios, se han quedado en la orillita, ¿eh? Semifinales, no saben lo que es ganar un título con América y esa presión se los puede comer. Pero está relleno hoy, hoy está relleno de jugadores que han salido campeones con otros equipos. No con la camiseta de América. Pero no es lo mismo, Ceci, ¿eh? No, ya lo sé. Pero no es lo mismo. Ya lo sé. Pero han salido, saben salir campeón. Ceci. Saben jugar finales. Se nota que aquí hay antiamericanismo puro. No, ya lo sé. Porque en debilidades son 37. No, 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 análisis puro. Yo pensé que iba a dar análisis puro. Mira, por eso Rayeta, que para que se viera más aquí como que más. Otra virtud, te doy otra virtud. Equilibrio. ¿Sabes quién es el equilibrio? Jonathan. Jonathan Dos Santos. Esa es una gran virtud que ha tenido Jardiné. Y ahorita yo te voy a dar otra. A ver, Vero. No, tiene muchas fortalezas. Sí, sabemos que tiene muchas y bueno. Bueno, los puntos no pintan. Show con show nos las hemos pasado presumiendo tal como lo merece el América. Pero, ¿se puede poner el nombre tal cual Jardiné en fortalezas? ¿Tú crees que sea fortaleza, Vero, el lugar de debilidad? Porque él ha logrado conectar jugadores, sobre todo del banquillo. Cada relevo le ha solucionado un partido. Ha brillado también. Y también aparte ha puesto a jugadores en la cancha que el tan Ortiz no quiso darles oportunidades. Tal como un Jonathan Dos Santos. Justo que lo estamos mencionando. Tú dices que Jardiné va entonces en fortaleza, ¿correcto? Por supuesto. Tienen esa fortaleza el equipo del América. Pero yo lo pondría exactamente a la mitad. Yo pondría así. También, ¿cuántas lesiones han tenido en este equipo y Jardiné ha sabido combinar? ¿Por qué fortaleza y debilidad con Jardin? Porque es un entrenador que ya fue campeón de una medalla olímpica, sí. Tiene buenos números con América, excepcionales. Pero en Liguilla, ¿cuánta experiencia tiene en el fútbol mexicano? Sí, correcto. Solo San Luis. Y entonces, con un torneo, difícilmente vas a poder poner la comparativa con América. Fíjate que tocó un tema ahora, Vero, bien importante. ¿Cuántas lesiones? Está muy bien, ¿eh? Ojo, las lesiones también son parte del cuerpo técnico. Aguas. ¿Por qué? Porque hay que darle, ¿no? A los jugadores vos tenés que darle, ¿no? El tiempo necesario de recuperación. Por ejemplo, a sabiendas de pronto, te digo, Valdés, va a la selección chilena a jugar la eliminatoria, dale descanso. ¿Sí, me entiendes? Ese tipo de situaciones, ¿no? Que tú tienes que planear en una temporada donde hay partidos entre semana y muchos de ellos pesados, como son las eliminatorias, y se te lesionan los jugadores. Esa es una planeación que me parece que Jardiné no la ha atacado bien. Bueno, el cuerpo técnico en general, hablo, ¿eh? Y que habría que agregarle, ese sí, que hubo algo atípico, la Leeds Cup. También. Pero muchos equipos la adolecieron, y América fue uno de los equipos que avanzó, Monterrey también la adoleció, porque fue de los equipos que avanzó, y por ahí se les cayó en algunos soldados. Algo que agregaría yo en virtudes, no sé si estén de acuerdo conmigo, y lo dejo ahí votando, es también para poder aspirar a un campeonato, dentro de todo lo que se ha mencionado, es muy importante tener un buen grupo. Y yo siento que la América, a través de los años, y de los futbolistas que ya tienen varios años, han logrado un buen grupo. O sea, tú ves cuando festejan, cuando han estado en algún momento malo, y eso en algún momento te ayuda, es como un plus para los momentos complicados, veamos si le sacan ventaja a esto. Te veo un vestidor sólido, pinta de fuera. Claro. Sí, Mariano. Ya no caben, y no hay necesidad que las pongas, pero sobre lo que decía Vero, ¿no? O sea, creo que Yardine, no, creo que Yardine ha sabido utilizar lo que tiene al alcance de la mano. Se lastimó Henry Martin, puso a Quiñones de 9 y le dio resultado. Después puso a Henry y a Quiñones, después puso a Valdés, después puso y potenció a Leo Suárez, ahora lo hace con Sendejas. Cabecita Rodríguez tenía mucho tiempo lesionado, regresa y mete goles. Ha encontrado la forma de sacarle jugo a los jugadores que tiene, que son de muchísima calidad, para que los números de todos estos sean muy buenos. Y a comparación o en comparación con lo que hizo Solari e hizo el Tano con este equipo, a mí me parece que este equipo de América en ofensiva tiene muchísimas variantes. Es muy flexible y muy versátil. Sabíamos cómo jugaba el equipo del Tano de América y tenía una, al igual que el de Solari. Este América, de cierta forma, tiene camuflaje ofensivo. Totalmente acuerdo. Porque te puede, con los mismos jugadores, cambiar a jugar con dos puntas, con uno por detrás del 9. La verdad es que es, en ofensiva, un equipo muy, muy complicado de defender. Sí, cambia de piel, muta. Es un equipo que te sabe mutar dentro del juego, ojo. Porque tú puedes cambiar un partido. Juegas mañana contra Monterrey, juegas con un equipo de una manera, pero vas contra otro equipo y juegas de otra manera. Este tipo muta dentro del partido y eso es muy importante, porque eso también demuestra trabajo. Eso también demuestra trabajo, muchachos. Claro. Me parece a mí, ojo, capaz que estoy equivocado. No, no, no. Pero sí te cambia de piel en un partido, ¿no? No, no, te he cortado de acuerdo. Se vuelve camaleón y con un juego. Y la verdad. Con todo lo que analizamos, la pregunta es... Se tiene muchas virtudes. Claro. ¿América será campeón de este torneo? Es que estoy en todos lados. No, y voilà. Rápido eres, Mercader. Y se apareció. Pasaste el examen. Tengo horrible letra, pero soy muy rápido. Pero pasaste el examen. Solamente para cruzarme del estudio. Para otras cosas, tomo mi tiempo. Pero, para preguntarte, ¿América va a ser campeón este torneo? Es favorito, pero no se puede decir en ese momento. Me gusta la palabra. Y no me atrevería a decirlo. No te atrevería a decirlo. Me gusta la palabra. Dale, Vero, dale, Vero. Me gusta la palabra. Oigan, a ver, todos sabemos que en Liguilla es totalmente otra cosa. Pero no pasa nada. Es favorito sí por los números. Pero con tus tigres. Claro. Los tigres sí saben jugar Liguillas. Sí, pero imagínate, mira, tantos americanistas más acá, más no sé quién otro es ese americanista escondido. Nadie, nadie, nadie. Yo siento que me van a tundir gacho, así que... ¿Por qué? Mis tigres saben que también son, pero muy, pero muy opción para ganar. O sea, tú no te comprometes hoy a decir si América es campeón. Hoy te aguantas. Exactamente, eso es lo que quise decir a lo mejor. No me quiero comprometer. Bien, está perfecto. Hoy te aguantas. Sí. ¿Serio, cantidad? No, 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 no. Yo no sé. Serio lo es. Serio lo es, sí. Pero ahorita no te voy a preguntar porque ya sé que vas a responder. Mariano, ¿América va a ser campeón en la apertura 2023? No, yo creo que no. Esa seguridad me gustaba. No, yo creo que no. Y no quiero que me digan que soy anti-americanista porque no, la verdad es que ser anti desgasta mucho, ¿no? Y me tomaría mucho de mi tiempo ser anti-americanista, no lo soy. Pero honestamente creo, como dice Vero, yo sí me voy a arriesgar a decir que Tigres es un equipo que está acostumbrado a jugar en estos menesteres y que si se conecta en la etapa final, me parece que es mejor que cualquiera, que Rayados y que América, aunque estos dos obviamente tienen mucho potencial también para ser campeón, yo creo que Tigres puede repetir. Antes de ir con los análisis de mi querido Ceci y del Pulpo, vean esto. Como visitante, seis partidos, cinco victorias, un empate, cero derrotas, 16 puntos, diferencia de siete goles. Espectacular lo que ha realizado, insisto, para que no digan espectacular lo que ha logrado el América en este torneo, sin duda. Pulpo, en esta campaña, va a ser campeón del conjunto de Jardín, sí o no. Tiene un hueso muy duro de roer, el cual es Tigres. Yo lo vengo manifestando incluso de inicio de temporada, les dije, mientras yo ve a estos Tigres, este, y principalmente me quedó más claro el día que los vi aquí jugar contra Los Ángeles Fútbol Club, y se los ratifiqué, para mí Tigres es el rival a vencer. Futbolísticamente hablando, en este momento, es el América, no cabe duda. Pero ya entramos en una etapa donde la experiencia es muy importante, y principalmente la manera en que se puede autogestionar un equipo en los momentos complicados, y ese es Tigres. A América no lo hemos visto todavía, a ese es Tigres. O sea, América no va a ser campeón. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a ser Tigres. Te pregunto por compromiso. ¿En serio, candidato? ¿Va a salir campeón? No, no, va a salir campeón. Va a salir campeón. Pará, pará, pará. Está bien que tiene un hueso duro de roer que es Tigres. Estoy de acuerdo, ¿no? Ahora se le sumó Monterrey, ¿eh? Ojo. También. ¿Estás abriendo el paraguas? No, no estoy abriendo el paraguas. Yo digo que América va a salir campeón. Tiene razón, tiene razón. Claro. Ahí les va. Claro. No me pidieron mi opinión. El Toluca no, Mercade. No, el Toluca no. El Toluca no. Vean lo que voy a decir. América, en el torneo Apertura 2023, va a ser campeón del fútbol mexicano. ¡Qué gran! ¿Qué? América va a ser campeón del fútbol. ¡Dame la mientas por convivir, Mercade! Te desconozco. ¡Dame la mientas por convivir, hombre! Mariano, ¿sabes lo que me cuesta decir estas líneas? ¿Tienes idea lo que he tenido que trabajar? No lo sé, unos tacos. Para poder mencionar esto. No lo sé, ¿qué te ofreció Cecilio? Exacto, ¿cuánto te pagó Cecilio? Algo te dieron. Dale, para nada. Algún brebaje te dieron. No lo sé. En el programa, Mercader. Ustedes saben que el Pacián Puerto Rico no tiene precio. Es por eso ahí tu letra. Por eso tu letra también. Pero la verdad lo que es, el América es el equipo más completo, el más consolidado. Tigres y rayados, por supuesto, que le van a incomodar en algún momento de Liguilla. Pero las cosas como son, nos guste o no nos guste, el América va a ser campeón del fútbol mexicano. Sí. Perdón, Toluca. Te amo. No, no. Creo en ti siempre. Hoy es el mejor. Pero, Mariano. Hoy es el mejor. No tenemos... Digamos que hoy está al nivel del Girona en España. Hoy está al nivel del Girona en España, el América. Exacto, pero el Girona en algún momento se nos va a caer. Estamos de acuerdo, ¿no? Ah, bueno, y no sé qué puede pasar con el América, porque la historia reciente me dice que en los últimos cinco años... No, lo que pasa es que soy realista. En los últimos cinco años, todo esto que tú me estás diciendo, ya lo escuché. Y la famosa frase de hace frío en la cima, ya la escuché. Y eran el equipo más sólido y el más goleador y el que hizo récord en puntos. Y de repente se atraviesa un Pachuca. Un Pachuca ahí, chiquito, que nadie quería pum para afuera. Un Toluca que después se come seis en la final y pum, también para afuera. Unas chivas que eran malos, que no sé qué, que también para afuera. No, digo, era necesario llegar hasta el Pachuca a Toluca, no se hace así. No, bueno, para... Eso te pasa por decir que... No fueron seis, Mariano. Es contexto. No fueron seis, fueron ocho. Es contexto. Bueno, mira, era el contexto nada más, ¿no? Entonces, yo creo, igual que ustedes, que América es el mejor equipo actualmente. Imposible. Pero te voy a decir una frase. Los números no se quedan en la rutina, en la retina del espectador. Lo que hoy hace la América, se le va a olvidar a todos si no gana el título. Es correcto. A excepción del equipo de Ben Hacker. Aparte. Que ese equipo que no fue campeón, sí se quedó en la retina del espectador. Es correcto. Es correcto. Ese hasta yo me acuerdo, imagínate. ¿Cómo no? Me hacía disfrutar, es verdad. No había nacido, pero en la retina del espectador se quedó, a pesar de que no ganaron el título de Miguel la encuesta para que participen con nosotros en el encuentro final. ¿Qué equipo sería la principal amenaza para el América en liguilla? ¡Ah, caray! Ya quitamos al doblete y ya pusimos a los tígueres. ¿Cómo le traen ganas a mis tígueres de nunca? Mira. 47, pero. 47. 47 por ciento. Habían limpiado, pero. ¿O será que le habían picado ya a los chivas? No, te habían limpiado, te limpiaron, te limpiaron. Claro. Limpiaron a ver. Ahí decía chivas, pero le pusieron tígueres, pero. Podemos cambiar de tema. Mejor hablemos de Rayados al volver, ¿no? Porque Rayados ganó. Y es otro candidato. ¿Guatemala o Guatepeor? No. Segundo. Es otro candidato a ser campeón del puto. Segundo. Pausa. Que se ilusionen los americanistas, se lo merecen. Es ilusión. Son bravísimos. Sí, en serio, en serio, en serio. La maldición del líder. Hablemos de Rayados del Monterrey que recibió a Santos Laguna. Eddie Vilar tiró una estadística apenas el día anterior con respecto a cómo le va al conjunto de la raya en casa contra el equipo de la comarca lagunera. Y es que, básicamente, tienen solamente una derrota en los últimos 21 años en casa. Una derrota. Bueno, hoy Rayados ganó sin problemas. Tres por cero. Maximez al minuto cuatro. Después al 72, Germán Meterame que entró de cambio. Y también César Garza Cantú iba a cerrar al minuto 88 las acciones. Pulpo. El equipo de Monterrey, la verdad es que también ha sabido sortear los problemas que ha tenido, sobre todo pensando en 18 lesiones a lo largo de la temporada. Sí, ¿qué es lo más importante? Bueno, primero es la importancia de tener una plantilla grande, ¿no? En el sentido de que tienes futbolistas que cuando te falten unos, digamos, puedes equiparar. Pero después tuvo el problema el Tano, que también eso se les lesionaron a algunos y tuvo que debutar chavos, lo cual nos habla del buen trabajo también, ¿no? Y de la posibilidad de los jóvenes que les ha tocado participar y que lo hicieron de buena forma. Y a partir de ahí, una vez que se te comienzan a recuperar todos, está aconteciendo lo que veníamos platicando, Mercader. Que este equipo, cuestión que se enganche y es también aspirante al título, pero por supuesto. Sí, sin duda. Y ahora hasta jugaron de forma agradable por lapsos en el partido. Que también hay que decirlo, Monterrey tiene una ofensiva muy poderosa, pero Santos se defiende realmente mal. Esa es una realidad. Veremos entonces las alineaciones para que nos demos cuenta cómo se colocó el conjunto de casa con Fernando Ortiz. Que ha realizado algunos movimientos. Hay que considerar que tienen siete partidos, básicamente 24 días. Entonces es una locura. Sí, jugó con Andrada, que es normal el titular. Jugó Bustos, Olmedo, Medina y Gallardo en el fondo. Mesa, Garza, Romo y Rojas. Y arriba González detrás de Funes Mori. Así arrancó el equipo de Monterrey. Que hoy Joao salió de cambio y se había rocheado. Correcto. No le está gustando y es un futbolista sumamente completo. Ahora entonces, considerando que Rayados tiene todo este power y este potencial. ¿No le va a hacer cosquillas a tus tigres? Le faltan jugadores. Por supuesto, pero te digo que bueno, porque también cuando estos dos rivales muy, muy fuertes se enfrentan. Es ahí donde hay entretenimiento, donde hay goles y donde evidentemente dan a conocer el nivel verdadero que traen. Entonces a mí me fascinaría que se toparan en unas semifinales, en una final. Me encantaría. En la final ya tienes tú un contexto reciente en donde Tigres fue campeón en el gigante de acero. Fernando Ortiz en conferencia de prensa eso dijo después de acabar el partido. Ahora, primero ejecutivo, ahora vamos a ir paso a paso para hacer una buena legisla. Vamos a cerrar con Mauricio, por favor. Venga Mauricio, de ahí. Gracias, buenas noches. Fernando, te quería preguntar, comentaba el entrenador de Santos que ha sido, siente que es el partido que más lo han superado, este encuentro contra Monterrey. Habla sobre el equilibrio y estoy de acuerdo, es un equipo ofensivo, incluso con mucho contraataque. Es un equipo equilibrado. Quería preguntarte, ¿a qué se debe ese equilibrio? Yo sé que mucho tiene que ver el trabajo, como lo has mencionado, pero ¿cuál es la clave táctica? Creo que también puede ser que ahora Romo está jugando como más de cinco, ¿no? ¿Puede ser? Buenas noches. Buenas noches. A medida que van pasando las fechas, uno trata de corregir en diferentes zonas de lo que queremos hacer como equipo. Fuimos muy ofensivos, éramos muy endeble atrás, encontramos ese equilibrio defensiva y ofensivamente, donde ellos entendieron que en el momento de perder la pelota o en el momento de atacar teníamos que regresar todo, pasar la línea de la pelota y eso se ha corregido. No importa el sistema táctico que hemos implementado, pero sí que ellos tenían que saber que en el momento que no teníamos la producción ofensiva tenían que regresar. Entonces, quizás eso fue el equilibrio. Sobre Pablo, es una opinión del entrenador. Pablo es un excelente técnico donde seguramente va a tener tiempo para poder trabajar y corregir cosas. De nada. Agradecemos. ¿Nas más? Sí. Profe, nada más una última. La verdad no sé, feliz. No me gusta arriesgarlo por un tema de que si se sacan la amarilla no iniciarían, pero lo pensaré el día de mañana. Veremos qué podemos hacer. Agradecemos a Fer Ortiz y a todos los colegas de los medios. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Nos vemos el fin de semana. Gracias. Gracias. Fernando Ortiz, el entrenador de rayados de Monterrey en conferencia de prensa después de la victoria contundente contra Santos. Ahora es momento de ir con mi Ceci al Touch para analizar lo mejor de este partido. Hermano, ¿qué nos tienes? Cuéntame. Bueno, ahí te va, Merca, los dos primeros goles del equipo de Monterrey, que por cierto, muchachos, tiene muchas bajas, le faltan muchos jugadores. Pues por eso yo digo que este equipo también se pone como serio candidato a pelear el campeonato. Ojo, serio candidato para salir campeón. Próximo partido del equipo. Perdón, muchachos, próximo partido de Monterrey contra Querétaro. Aquí te va. Centro de González. ¿Sí? Vean dónde aparece. Aquí se me echan tantito para atrás la jugada, muchachos. Sería buenísimo. Porque así explico bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí va. Preciado es el que está marcando a Maxi Mesa. Este que está aquí es preciado. Jamás, y yo aprendí esto en el fútbol hace mucho tiempo, no hay que poner un delantiro a marcar en el balón detenido. Normalmente les ganan. Miren la falta de compromiso y cómo aparece solo en esa zona Maxi Mesa. Todos los demás marcados, ¿eh? Aquí estos todos están marcados. Miren cómo aparece Maxi Mesa, muchachos. Solo. Borramos la jugada. No lo marcan ahí. Todos los demás haciendo el esfuerzo para marcar. Y el tipo deja ahí la pelota. Pelota en un costado con bustos. Va a saltar la línea. Aquí. Y va a buscar a Berterame. Aquí estamos viendo la jugada. Va a buscar a Berterame, que va a agarrar la pelota justo en la mitad de la cancha. Dejemos correr la jugada, muchachos. Faltamos la línea. Aquí está Berterame, que la viene a pelear. Viene a pelear y gana. Que es muy importante esto. Se va, ¿no? A poner la pelota con Gobea en esta zona. Veamos la jugada. Corramos la jugada ahora. Ahora. Aquí pelea. Aparece Gobea y descarga afuera. Maxi Mesa. Ahí paramos la jugada. Si vimos donde Berterame agarró la pelota y peleó. Vean el pique que pegó de aquí hasta acá. Hasta esta zona. Sí, tremendo. Impresionante la verdad. De mitad de cancha hasta acá. Y vean quién va a definir la jugada. Que eso también es importantísimo. Centro también. No, de Maxi Mesa a esta zona. ¿Te acuerdas que te comenté algún día, Merca? Esta pelota es muy difícil para el portero. De acuerdo. Por más bien parado que esté, es muy difícil que salga acá. Vean dónde cae la jugada. Sigámosla. Corramos la jugada, muchachos. Ahí está. Berterame sigue corriendo. Le queda el rebote. Saca un zapatazo y es el 2 a 0. Aquí se acaba el partido. Aquí se acaba el partido. Por eso es Funes, More, Berterame, Maxi Mesa. Tiene jugadores de muchísima calidad. Y le faltan algunos todavía. Este equipo pelea campeonato. ¿En qué zona es mejor el equipo de rayados de Monterrey, mi querido Mariano, con respecto a la América, por ejemplo? Qué buena pregunta. A ver, los números no me van a respaldar, pero yo creo que en todas las líneas, Merca. Tal vez en el medio campo. Y mira que yo no he sido muy fan de Fidalgo. Creo que América es mejor con Jona y Fidalgo que lo que puede tener rayados tal vez con Romo. Y porque se fuese el Sortiz. Ha jugado Jonathan, ha jugado Gobea. A veces juega solo Romo. Yo me quedaría con el doble pivote de América. Pero en todas las otras posiciones, tal vez Quiñones. Pero fuera de Quiñones me quedo con lo que tiene Monterrey. A mí me gusta. Creo que Rayados, estando sano, es el equipo más completo del fútbol mexicano. Porque tiene dos de más o menos el mismo nivel en cada posición. Sí, totalmente de acuerdo contigo. La profundidad de banca es increíble por parte de Rayados. Por eso sortearon hasta llegar a la segunda posición a pesar de tantos lesionados. 10 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Y miren que la crítica en la Sultana del Norte era muy fuerte en contra de Fernando Ortiz. Aún así, hasta el momento los tiene peleando. Recordar que la temporada pasada Víctor Manuel Bucetich hizo para la institución récord de puntos y le dieron las gracias. Pausa y volvemos a punto final. Es increíble lo que puede hacer este futbolista con el equipo de Tigres. 24 partidos, 12 goles, 4 asistencias. Y es que ha demostrado contra el equipo de América ser el jugador más importante. Y en esta temporada Nivero tiene 9 goles, 4 asistencias, 37 años para que le sigan diciendo el viejito. Así es. Es increíble lo de este histórico francés. Para Tigres y también la marca que ha dejado también en cada equipo. Porque, a ver, lleva ya casi 200 goles, 8 años acá en México. Y yo creo que ha quedado parte de él en cada equipo. Con goles, obviamente con su presencia, obviamente también con asistencias. Yo creo que es un gran, gran jugador que me impacta. Que tal a su edad siga generando muchísimo para su equipo. Y bueno, sabemos perfectamente que también Tigres hace mucho sin él. Pero él es referencia y un guiñac siempre hace falta en la cancha. Ahora, a los 37 años se recienten, Ceci. Cuando ya estás en un nivel muy alto en la recta final de temporada. Sale de cambio el minuto 62 por una molestia muscular. Yo no sé si lo más inteligente sea colocarlo contra América pensando en Liguilla. Pero fíjate, digo, fíjate en ese sentido. Digo, la dosificación del esfuerzo, Merca. Ese es el tema. No, que se me fue hace un rato la palabra. Dosificar los esfuerzos. Este tipo necesita dosificarlo. ¿Me entendés? Yo, para mí, digo, ojo, no soy técnico ni... Pero yo, para mí, yo lo descansaría y le daría todo para que el tipo arrancara la Liguilla al 100%, ¿no? Es que aquí el detalle está, mi querido Mariano, que tiene a tres jugadores con cuatro amarillas. Por ejemplo, Nahuel Guzmán, Diego Laine, Sebastián Córdoba. Y si no cuentas tampoco con Gignac, son demasiadas ventajas para el América de cara al último partido de temporada regular cuando los dos están clasificados de forma directa a Liguilla. Sí, 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 pero aquí hay que tener en consideración el contexto. Evidentemente, si hay esas atenuantes, creo que sí vale la pena el considerar que no estén en el partido y que a lo mejor entren si es necesario, porque hay mucho tiempo para recuperar. Lo de las tarjetas amarillas, evidentemente, es un riesgo importante y alto porque si no cuentas con tus mejores hombres en la Liguilla, estás dando muchísimas ventajas. Ya América y Jardine lo comenzaron a hacer desde la jornada anterior, poniendo un equipo alternativo. Le salió bien al brasileño. Yo no veo por qué Tigres no lo puede hacer en este cierre de torneo. Sí tiene parque. No, bueno, tiene un planteo sumamente poderoso. Ahora, Pulpo, pensando en las debilidades de Tigres, que es el actual campeón del fútbol mexicano, ¿por dónde le encuentras el punto flaco? Posiblemente, fíjate, es que realmente no le veo tantas debilidades. Posiblemente en los cambios en relación, Mercader, a que de repente le han funcionado, en ocasiones no. Puedes tener calidad, pero parece ser que la gente que recién ha llegado, principalmente los jóvenes, todavía no terminan por enganchar por completo. ¿A qué me refiero? Bueno, hemos visto partidos pobres, que esto también ha sido normal en otras ocasiones cuando Tigres ha sido campeón. Esto no me quita el sueño, pero que lo han sabido de alguna manera autogestionar, que es lo que yo siempre menciono, que es lo más importante. Y de repente vemos que ingresan algunos de cambio y terminan por prender la mecha, por ser la diferencia, y yo sigo viendo un equipo que todavía no está, digamos, tan embalado como el América, pero que para mí en las finales sigue siendo el más peligroso. No sé si me explicas. Totalmente de acuerdo. Sí, manejo de partido creo que es el punto a mejorar por parte de Tigres, pensando en que el Toluca les empató en el último minuto, Atlético de San Luis les empató en el último minuto y los dos juegos en casa. Es uno de los que me acuerdo, me faltará alguno. Atlas también, creo que fue de los peores juegos de ese huele. Bueno, pausa, volvemos a punto final. Sabemos de las condiciones que tenemos y sabemos que somos un equipo fuerte y que si nos metemos ahí en zona de liguilla, en zona de clasificación, es un equipo que va a preocupar a todos. Yo, si agarramos hoy del primero al octavo, que es justo nosotros, y agarramos los principales candidatos a títulos, ¿no? Carlos María Morales de, una, consolidarse como entrenador de primera división, o dos, seguir como interino durante un rato y buscar otro entrenador. ¿Alguien cree que este Toluca, a pesar de las circunstancias, está para campeón en la campaña? ¿O me estoy volviendo Lucas? No se amontonen. A mí se me dificulta, Merca, pensar en ya más a futuro que suba el Toluca. Más que nada por lo que tú dijiste, ese golpe después de un equipo que llevaba ya mucho tiempo hecho por un Nacho Ambrís, es muy difícil a estas instancias que le cambien director técnico. Definitivamente, claro que es un golpe fuerte para un equipo. Bueno, ¿alguien le puede ver en Liguilla, por lo menos, al Toluca? ¿Alguien positivo, que sea amigo mío y que me dé un apapacho? Eso te paso por decir que la América. Yo te puedo ayudar, yo te puedo decir, porque vos le tiraste. Yo, claro. Vos tiraste que la América va a salir campeón. ¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad o no? Sí, por favor. Imposible. Gracias, amigo. No, no. Otro buen amigo. Mira, yo te voy a decir algo, Merca. Merca, yo te voy a decir algo. Los últimos minutos y la parte final del partido contra Santos, volvió a ver el Toluca de los mejores momentos de Nacho Ambrís. Alegre al momento de ir al frente, con la tenencia de la pelota, con jugadores de buen pie y dinámicos. Si regresan a eso, por supuesto que tienen posibilidades. Es un gran equipo el Toluca. Hay que recuperar la memoria y hay que recuperar el orgullo propio como jugadores. Ese es el punto. Amor propio, Pulpo. Como jugador, los últimos 15 minutos muy bien, pero después parece como que se relajan. Yo no entiendo el asunto de la inteligencia emocional, cómo no es tratado de diferente forma en el fútbol profesional, ¿no? Sí, sí, bueno, es evidente que les pasa y que es recurrente. Por eso es que han tenido una temporada con altibajos. El fútbol ahí lo tienen. La verdad, a mí, el Toluca, yo lo disfruté mucho. Una cosa es verlo en tele y otra cosa es verlo en vivo, los equipos, ¿no? Y, por ejemplo, yo las dos experiencias que tengo viendo los equipos mexicanos es al equipo de Tigres, por eso estoy tan convencido con los Tigres, y al equipo de Toluca lo vi contra Nashville y contra Colorado. Es un espectáculo verlo jugar, porque aparte lo hicieron bien, principalmente contra Nashville. Si ellos llegan a eso, como dice Mariano, claro que tienen posibilidades, y principalmente en un torneo como el mexicano, ¿no? Donde algunos recuperan la memoria en la parte final y les basta, pero hay que ser consistentes, que ese es el mayor, ese es el mayor de los problemas, la consistencia, porque no se juegan 15 minutos, hay que jugar 90 plus, o sea, más lo que se agreguen hoy en día. Nos veremos el viernes contra Mazatlán, ánimo Toluca. Pausa. Volvamos a poco. Mariano, en este formato divertido, hay que mencionarlo, de Major League Soccer, ya ganar dos partidos de tres, pues resulta que Philadelphia Union derrotó uno por 0 al Revolution y avanza la siguiente ronda. Sí, 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 hubo ahí una expulsión que evidentemente favoreció al equipo de Philadelphia y en los últimos minutos consigue el gol el equipo de Jimmy Curtin, que había ganado el primero de la serie, este es el gol que con una serie de rebotes, Donovan marca el 1 a 0 y bueno, finalmente avanza a la siguiente ronda. A mí me ha gustado mucho este formato y a ver, ya sé que me van a criticar, pero yo creo que México lo tendría que dar. Es que aquí el punto es que juegan al que gane dos de tres partidos, dos de tres partidos, ¿no? Sí. Entonces, aquí veamos cómo queda el bracket de los playoffs, pues Cincinnati va a enfrentar a Philadelphia Union, del otro lado Orlando espera rival porque Atlanta reaccionó y sigue la serie 1 a 1. Pinta para que siga siendo atractivo esto en la conferencia del este. Del otro lado, el EFC me parece que también va a llegar lejos. Pausa y volvemos a punto. ¿Qué equipo sería la principal amenaza para el América en Liguilla? ¿Chivas, Rayados, Pumas o Tigueres? El equipo de Vero con un 46% levanta la mano para hacer el conjunto más incómodo para el favorito que es el equipo de América. Y lo dije al aire, América va a ser campeón. Sí, por eso te sientes como te sientes. Bueno, a nombre de mi Vero, a nombre de mi Mariano, a nombre de mi Ceci, a nombre de mi Pulpo. Qué gracia. Se quedan a continuación Control Sports con Majo Montemayor y Tigui Pribu Edivilar. Los esperamos en la siguiente edición para platicar de más fútbol mexicano. Gracias, un lujo.